Cambiar de hilo En algún momento, mientras estés tejiendo, te quedarás sin hilo y tendrás que utilizar un ovillo nuevo. Pero no debes anudar los cabos sin más. Hay técnicas especiales para cambiar de hilo con pulcritud. Esta es una forma rápida de cambiar de hilo si te hallas en medio de una vuelta larga o si estás tejiendo en redondo. Trabaja el último punto de la forma habitual hasta que llegues a la última fase. En este caso, con el punto bajo, nos quedan dos bucles en el ganchillo. Ahora, toma el cabo del nuevo ovillo. Para este ejemplo hemos elegido un color de contraste. Y pásalo a través de los dos bucles para completar el punto. Sujeta ambos cabos en la parte trasera del borde superior y trabaja los siguientes puntos bajos sobre ellos. Los cabos de hilo quedarán así incluidos entre los puntos de forma limpia y no tendrás que rematarlos. Puedes recortar los extremos al final. También puedes incorporar un nuevo ovillo a la labor haciendo un nudo corredizo. Así es como se hace al final de una vuelta cuando estás tejiendo en plano. Trabaja el último punto como de costumbre hasta la última fase. En este caso, con el bajo, nos quedarán dos bucles en el ganchillo. Haz el nudo corredizo a 20 centímetros del extremo del nuevo hilo. Colócalo en el ganchillo y deslízalo a través de los dos bucles para completar el punto. Suelta el hilo anterior. Gira la labor y sigue trabajando con el nuevo ovillo. Cuando hayas terminado, remata los puntos por detrás de dos vueltas diferentes.